¿Qué son las personas que aparecen en nuestra vida? Vamos a dejar de verlo desde una perspectiva como víctima, es que él me trató mal, no, es que él me tenía que enseñar algo que yo tenía que aprender y entonces qué es lo que tenía que aprender o qué es lo que esa persona me tenía que enseñar o qué es lo que yo tenía que aprender de esa persona. Gracias por ver el video.